Bueno, que nosotros hace más o menos unos 15 días, el 3 de abril, nos dimos cuenta de que una banda de tomatierra andaba detrás de mi propiedad. Entonces decidimos visitar al comisionado Marvin Castro, comisionado de Ginoteca. Y le pusimos pues de que en realidad teníamos esas orientaciones, que habíamos percibido esas ideas del externo de esa gente, pero ahí que le alenzamos a él porque nosotros esa propiedad no se la debemos a nadie, yo no le doy a nadie, y que es una propiedad privada, que si en un caso se metía esa gente, que nosotros le pedíamos a él un apoyo para que nos sacaran. Entonces él dijo que en realidad que su comandante, Daniel Ortega, había dicho que no había tomas de propiedades, y que solo esperáramos, porque él no podía adelantar, solo esperáramos que se metieran para él mandar a sacar con la policía. Entonces nos exigió, nos exigió ahí que hiciéramos esa denuncia que le estábamos haciendo verbalmente, que le hiciéramos por escrito. Se hizo la denuncia y nos dio tres teléfonos él, porque si en un caso se metían, que en cuanto se metieran, pues nos iba a dar resguardos policiales, pero el miércoles santo, ya eso de las cuatro a las cinco, cinco y media, llegó el poco de gente, con mochilas, con machete, con, ¿verdad?, unos hasta, con escopetas, porque hay gente armada ahí. Llevaban, bueno, los más que le miramos fueron machetes, pero ellos están armados. Llamamos al señor este y, ¿verdad?, como los había dicho, y lo que nos dijo fue de que fuéramos a poner esa denuncia al auxilio judicial, entonces también se fue, se hicieron todas las diligencias, pero nada de que el señor nos reguardaba y la gente nos tiene rodeados prácticamente en la casa donde nosotros vivimos. El miércoles ellos se metieron, pues hasta el lunes se apareció el comisionado como a las ocho y media de la mañana con el procurador departamental, y entonces lo presentó ahí y dijo, mire, aquí se va a hacer lo que el procurador diga, porque esa finca, esta finca le pertenece al estado, entonces, ¿qué aspecto? Bueno, él dice, ¿quién es su escritura? dice, y aquí se va a hacer lo que, la última palabra es la del comisionado, la del, la del procurador. Yo cuando él le digo de que, es cierto que habíamos tenido problemas, pero que quitaban las escrituras de nosotros, y que el procurador no era un juez para que fuera determinado, además, tenía que, tenía que haber una sentencia de un juez, comunicarnos a nosotros, y nosotros, pues teníamos también, nos apoya la constitución política para hacer una, en el juzgado aquí, ¿cómo le llaman a esto de que? ¿Después, ah? ¿no? Después del juicio uno recurre a... Operación, operación. Una apelación al tribunal, y que en un caso el tribunal fallara, porque también teníamos la opción de hacer... Una casación. Una casación. Una casación. De hacer, como le diré yo, recurrir de casación a la Corte Suprema de Justicia. Pues entonces, él dijo de que tenía denuncias de su misma gente que tiene ahí, porque prácticamente ellos son los que los tienen. Nos dijo, miren, vos, 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 tienen armas. Hombre, le digo, aquí nadie tiene armas más que yo. Yo tengo dos pistolas, pero las tengo portadas. Va atrás de mí, dice, la portación. Se la llevé, donde estaba sentado, y lo primero que hizo fue ocuparme las portaciones y ocuparme las armas. Pero creo que eso lo está siendo ilegal, porque yo no he incurrido en ningún delito. Ni siquiera he disparado un solo tiro con esa pistola desde que yo la porté. Más sin embargo, él se la llevó y después se quedó hablando con los tomatierras. Y él le dijo, mire, quiere decir, que nos quita las pistolas a nosotros para irse las a entregar a los tomatierras. Porque ellos tienen armas, ellos sí tienen armas. Entonces, los dejaron a nosotros para darle más aliento a los tomatierras. Entonces, ellos están armados. Y nosotros, a la espera de Dios, ¿verdad? Esa es la... Él le puede seguir. ¿Risalo, cuál es lo que han hecho ustedes hasta el momento con los derechos humanos y otros medios? Bueno, nosotros hemos denunciado, ¿verdad? Públicamente a la CPDH y los diferentes medios de comunicación nacionales en Managua desde el día de ayer y hoy, gracias a Dios, los medios independientes que han quedado nos han cubierto muy de fondo toda esta situación. Porque es lamentable que a estas alturas, que aquí ya no hay guerra, que aquí hay democracia, que se supone que deberíamos estar fortaleciendo a los productores que generamos trabajo, lo que se está haciendo más bien es todo lo contrario con este tipo de actitud, y con este tipo de ilegalidades que están cometiendo. Porque nosotros no hemos recibido ningún tipo de notificación de que la propiedad es del Estado y que por qué. Y yo les decía a la tomatierra, hombre, si supuestamente es del Estado, ¿por qué el Estado no se las ha venido a entregar de una manera correcta? De una manera lícita. No es que no se los manda, sino que los manda a tomarse la propiedad como cualquier delincuente, como cualquier intruso, y es lo que están haciendo. Porque la posesión de la propiedad y la legalidad de la propiedad la tenemos nosotros. Y lo que hemos dicho estos dos días, desde el comienzo, es de que si ayuda a correr sangre, va a correr sangre, porque es nuestra propiedad. ¿Qué ha pasado con la gente que está dentro de la propiedad? ¿Están dentro o a la profundidad de la pinta? Están dentro de la propiedad. Y nos tienen rodeados como de una manera, o prácticamente nos tienen secuestrados dentro de la casa, que está en el centro de la propiedad. El día domingo, el domingo de la resurrección, esta gente nos llegó a provocar, a sozar, al punto que tuvimos en riesgo, hay que ver 80 delincuentes armados con machete, pidiéndonos que nos saliéramos de la casa, seguramente para matarnos. ¿Pero cuál es el asidero de fondo de esta invasión? La información que hemos recabado a través de ellos mismos, cuando los abordamos al comienzo, de una manera pacífica, ¿verdad? Porque el día siguiente por la mañana les dijimos, bueno, ¿y qué pasa? ¿a qué nos buscan ustedes aquí? Hombre, miren, porque son personas, la mayoría son conocidos del municipio, y son retirados del ejército y del servicio militar. Incluso andan unos retirados de la policía, que los hemos visto de policía, y ahora los veo aquí. Hay uno que se llama Eric, que hasta me ha amenazado de muerte, porque no se le ha pedido, no he podido recabar el apellido de este muchacho. El domingo me amenazó de muerte totalmente. Lo que ellos aducen es que el secretario político del Frente Sandinista de Pantasma, Gonzalo Herrera, estuvo haciendo reuniones con ellos para darle cumplimiento a los compromisos que tiene el gobierno o el presidente Ortega con los miembros de los retirados, como partido, no sé cómo, para entregarles tierra y cumplirles la demanda de tierra. Y que ellos tenían conocimiento y que Gonzalo les había comentado de que esa propiedad era del Estado y que se las iban a entregar, pero que era necesario que se metieran de esa manera. Pero hasta el momento, ¿qué respuesta han tenido de las autoridades? Ninguna. Ninguna. El procurador que se... Bueno, ya mi papá más o menos le explicó cómo se inició esto, el tipo de comunicación directa que tratamos de hacer con el jefe de la policía departamental de Ginoteca, Marbe Icato, a quien desde ahora responsabilizo por cualquier cosa que pase, junto con el secretario político de Pantasma. Porque este señor Marvin Castro, en vez de dar resguardo que es su deber como autoridad, como representante de esta entidad que está para resguardar la seguridad de los carahuenses, es lo que menos ha hecho. Lo que nos demuestra claramente que hay una colusión y que es cómplice de todo esto. Porque nosotros se lo comunicamos, se lo explicamos, nos pidió por escrito, se lo pasamos, hicimos la denuncia el miércoles santo, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y presentarse hasta el lunes a un policía donde estamos expuestos. Eso deja mucho que desear. Porque es como que vengan a su casa, se metan dos ladrones, y usted llame a la policía y le diga, mira, estoy encerrado en el cuarto, están dos ladrones en la sala, y no me dejan salir. Y pasen seis días, siete días, y la policía no llega. Y cuando llega, llega a decirle, mira, vamos a esperar a ver qué pasa, porque ando con el procurador, y él va a decidir qué hacer. El procurador no es juez. El procurador, porque ellos inventaron, posteriormente, o sea, hace un año inventaron, queriendo anular o borrar los registros de la propiedad nuestra, aduciendo que había una deuda con el banco, y lo demás, que nosotros tenemos la documentación donde está una sentencia firme, donde nos entregan las propiedades que estuvieron en manos del banco, y que tenemos más de, a partir de ahí, tenemos más de doce años de tener la posesión de la propiedad. Estoy hablando después de que el banco la tenía, ¿verdad? La propiedad tenemos más de cuarenta años, de ser dueño. Sin embargo, este señor, siendo el procurador, dice que es de ellos, me llegó preguntando cuáles eran los carriles y quiénes eran los linderos, que si tenía un plano de la finca, que le mostrara las escrituras, si quien tendría que llegara a demostrarme con un documento firme, era él, para notificarnos y decirnos, miren, esta propiedad está en estas condiciones. Entonces, ahí se demuestra claramente que esto es amañado. Es amañado, es una confiscación, pareciera que están cambiando la forma de confiscar. Pero, dejamos claro, no vamos a entregar esa propiedad, cueste lo que cueste, porque es de nosotros. Ricardo, ¿y qué esperan ustedes de las autoridades ahora que han hecho todo este recorrido por Managua? Bueno, de las autoridades del gobierno, yo creo que no, no esperamos nada. Aquí esperamos de que los noticieros independientes anuncien al pueblo, no lo que se nos está viniendo de nuevo, como en los 90, cuando le confiscaron las tierras a los productores, cuando le quitaban, cuando lo cambiaron los billetes y están volviendo al tiempo cuando nosotros fuimos golpeados por ellos. Siguen ellos, entonces, buscando altimaña para quitarle las cosas al trabajador y dárselo a los sinvergüenza. solo esperamos pues el apoyo de todas las autoridades, la prensa, la radio, la televisión, las organizaciones como Derechos Humanos, como y nos apoyen y miren y se centren, es decir, y nos centremos todos en la verdad, porque lo que estamos diciendo aquí es la verdad. ellos quieren salirse por otro lado de que uno debe, de que uno no es dueño, que está inventando cosas y aquí prácticamente nosotros tenemos nuestra papelería y se la podemos demostrar a cualquiera.